En cumplimiento al Acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral Buenos días, ánimo. Bueno, pues como siempre nos da mucho gusto informar sobre los distintos asuntos de interés público. En esta ocasión vamos a informar sobre reformas que fueron aprobadas el día de ayer, lo que quedó pendiente, lo que tiene que ver con la reforma para los Afores, que ha causado tanto revuelo, porque están de por medio de dos cosas. Primero, reparar el daño que causaron los gobiernos neoliberales, que no quieren que se hable del tema, ¿no?, no quieren que se diga que en el 2000… 1997, 1997, Zedillo, en complicidad con el bloque conservador, reformó la ley de pensiones, reformó la Constitución para que se redujera el monto de las pensiones que iban a recibir los trabajadores al momento de su jubilación. una gran injusticia, que al final de 30 años de trabajo, en vez de recibir el 100 por ciento del salario, iban a recibir 30, 40 por ciento del salario. Se habló en aquel entonces que iban a recibir tres mil pesos en promedio, nada más para tener una idea de lo injusto que fue esa reforma, apoyada por estos achichincles del Poder Legislativo. También, actualmente, los adultos mayores, después de 65 años, están recibiendo tres mil pesos mensuales, para nada más tener la idea de lo que hicieron. Y eso mismo lo aplicó en 2007 Calderón para los trabajadores al servicio del Estado, fueron dos reformas constitucionales. Por eso les molesta mucho el que se hable de que se toma la decisión de crear un fondo de pensiones para el bienestar con el propósito de compensar a los trabajadores y que cuando se jubilen, en vez de recibir el 30, el 40, el 50 por ciento, reciban el 100 por ciento de su sueldo. Ah, pero ¿qué dicen nuestros adversarios conservadores corruptos y sus voceros que queremos expropiar las Afores, que nos queremos robar las Afores? Mañana vamos a aclarar bien esto porque van a venir todos los servidores públicos para explicar en qué consiste la reforma. Lo otro que les molesta mucho es porque las Afores, que son instituciones relacionadas con bancos bancos y con el mundo financiero, administran todas estas pensiones y hay una cantidad de recursos no reclamados por los trabajadores, que por ley deben entregar al Seguro Social, y se quedan con esos remanentes que son de los trabajadores. Estamos hablando de miles de millones de pesos. ¿Qué se busca que esos excedentes, dejando garantizado el derecho del trabajador que no solicitó en su momento lo que le correspondía de pensión, aunque pase el tiempo, pueda hacer la solicitud y se les entrega sus recursos. Pero lo que ya no se reclame que pase al Fondo de Pensiones del Bienestar, al final de cuentas para los trabajadores. Afores, pero eso no lo quieren entregar las Afores, porque o quieren entregarlo poco a poco, con tácticas dilatorias, para que sude el dinero y ellos tengan beneficios. Y como son corporaciones financieras muy fuertes que tienen control de la mayoría de los medios de comunicación, pues entonces en los medios hay una campaña, alerta, alerta, se van a robar, a ladrón, a ladrón, a ladrón. Cuando alguien se roba algo y empieza a gritar, a ladrón, a ladrón, a ladrón. Entonces, por eso es importante aclarar y es un buen tema, nada más para recordar qué significó la política de pillaje que se aplicó durante el periodo neoliberal. Lo otro que se va a informar es todo lo relacionado con el rescate que estamos haciendo de mineros, que perdieron la vida, quedaron en las minas y estamos haciendo un rescate desde que iniciamos, sobre todo en dos minas en Coahuila, y se va a informar qué avance se lleva en estos compromisos que tenemos con los familiares de los mineros. Entonces, si les parece empezamos con la secretaria de Gobernación, con Luz Amarita. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. En efecto, primero permitirnos informar acerca de las reformas que se están discutiendo tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. El día de ayer en el Pleno del Senado se aprobaron dos reformas muy importantes que habrán de pasar a su discusión a la Cámara de Diputados. La primera tiene que ver con una reforma a la Ley de Amnistía. Esta reforma es importante porque establece la posibilidad de otorgar amnistía a personas que aporten elementos útiles para conocer la verdad sobre hechos de casos relevantes para el Estado mexicano. Bueno, en ese sentido estamos hablando de casos particulares como el caso Ayotzinapa. Aquí hemos señalado, aquí hemos informado que hay un pacto de silencio que queremos romper. Lo que queremos es encontrar a los jóvenes, la ubicación de los jóvenes. Y en este sentido estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo para que puedan aportar información a aquellos que conocen o que saben dónde pudiesen estar. Y la idea es contar con un marco jurídico que nos permita avanzar en romper ese pacto de silencio y en poder llegar a encontrar a los jóvenes. La segunda reforma tiene que ver con una reforma a la Ley de Amparo. está relacionada con esta facultad excedida por parte de jueces y magistrados, en donde si una persona presenta amparos o controversias constitucionales en contra de leyes aprobadas por el Congreso, que no proceda la suspensión con efectos generales. Conocemos varios casos. Está el caso de la Ley Eléctrica, está el caso de los libros de texto, recordarán, pero también de las obras. Es decir, si no, no tuviéramos Tren Maya, no habría aeropuerto, no habría ninguna obra de infraestructura, precisamente porque hay una campaña que aquí hemos denunciado, una campaña política incluso por juzgadores que están en contra de la transformación y que han utilizado estos mecanismos para poder frenar las acciones del gobierno. Entonces, ambas iniciativas fueron aprobadas en el Senado de la República y pasan a su discusión a la Cámara de Diputados. Y como aquí lo señaló el presidente, está también esta reforma fundamental en beneficio de las y los trabajadores, sobre todo de aquellos que comenzaron a, iniciaron a laborar después del 97 y del 2007, estas dos reformas nefastas que cambiaron por completo el sistema de pensiones, hicieron un antes y un después. Todos los que empezamos a trabajar después de estos años, pues estamos condenados o estábamos condenados a una pensión sumamente baja, de entre tres mil y cinco mil pesos. Es decir, un porcentaje aproximado del 30% de los salarios que estábamos recibiendo cuando estábamos en activo. Entonces, la idea es poder revertir los efectos de estas dos reformas y que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su salario hasta aquellos que ganen menos del salario promedio establecido en el Seguro Social. Y para ello, pues la creación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Mañana vamos a dar detalles, van a estar aquí presentes todos los titulares, pero sólo informar, porque se hizo todo un escándalo, que el día de ayer hubo un error, digamos, de un documento que se mandó por parte, entendemos, de la comisión a la mesa directiva, se publicó en la Gaceta Oficial algunas diferencias de lo que se había votado en la comisión. Y bueno, esto generó, por supuesto, todo un escándalo. Decir que ya se determinó por parte de diputados corregir, se va a volver a tener la sesión en comisiones, se va a volver a publicar en la Gaceta y el lunes se estará votando esta reforma fundamental en la Cámara de Diputados para posteriormente sea discutida y en su caso, esperemos, aprobada en la Cámara de Senadores. Pero reiterar, sobre todo por la campaña tan intensa que han tenido durante las últimas semanas, pues que se trata de una reforma para reivindicar el derecho que tienen todos los que han trabajado durante toda su vida, que esa última etapa la puedan vivir con dignidad, con pensiones justas. De eso trata la reforma de pensiones para el bienestar. Y bueno, agotado este tema, que seguiremos dándole, por supuesto, seguimiento, vamos a informar ahora, como lo señalaba el presidente, sobre los compromisos asumidos en dos rescates importantes en la zona carbonífera de Coahuila. El primero es pasta de conchos y el segundo es Pinabete. Pinabete, un accidente sucedido en 2022, en agosto de 2022, donde se ha hecho todo un esfuerzo gigantesco para encontrar y poder rescatar a los mineros que quedaron atrapados. Me voy en este momento a focalizar en el caso de pasta de conchos pero solamente para dar un contexto y todos recordemos de qué trata este caso. En 2019, en febrero de 2019, de 2006, se suscitó un accidente en donde quedaron atrapados 65 mineros en la mina de carbón de pasta de conchos en la región carbonífera de Coahuila. Después de iniciado el rescate y de haber encontrado dos cuerpos en abril de 2007, cuando era presidente Felipe Calderón, se suspendieron las acciones de rescate y se dejaron ahí atrapados los 63 mineros restantes. Esto porque en su momento se dijo que no había condiciones para poder continuar con estas acciones, entonces se suspendieron. El primero de mayo de 2019, después de 13 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció acciones para reiniciar las acciones de rescate de los 63 mineros, los restos de los 63 mineros que seguían enterrados en la mina. Derivado, hay que decirlo aquí, de una lucha histórica por parte de las familias de los mineros que demandaban justicia. Adelante. A raíz de esta instrucción, conformamos el Comité para la Reparación y Justicia de Pasta de Conchos. Se integró por parte de las familias, por parte de diferentes dependencias y también de expertos en la materia. Invitamos a los, digamos, en todo el país, buscamos quienes tenían mayor expertise en minas de carbón y por eso invitamos a Alemania, Australia, China, Estados Unidos, además de los mejores especialistas mexicanos, para que pudieran realizar un diagnóstico. Analizando la zona, el expediente, determinaron que sí era factible, tanto teórica como técnicamente, el rescate. Adelante. Es así que el 14 de septiembre del 2020, el presidente precisamente en esta sala se reunió con las viudas y los familiares y se acordó un plan integral de reparación y justicia que consistió en indemnizaciones, en entrega de viviendas, en la construcción de un memorial, en acciones de mejoramiento urbano de esta zona carbonífera y sobre todo del rescate. Adelante. Los avances, hemos concluido con la entrega de las indemnizaciones, hemos concluido también con todas las acciones de mejoramiento urbano, estamos muy próximos a concluir con el compromiso en vivienda. Se concluyó también, adelante, con el memorial, es un memorial precioso, extraordinario, en la entrada de la mina, pero hemos acordado con las familias que la inauguración formal se va a realizar después de concluido el rescate, pero aquí podemos ver algunas imágenes. Y finalmente, lo más importante, el rescate. El rescate, por instrucciones del presidente, quedó a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, ambos rescates, tanto Pasta de Conchos como Pinavete, y se llevan avances muy importantes en ambas lumbreras, en una de las lumbreras ya se concluyó, en otra se ha avanzado mucho y hemos avanzado en las rampas. Y vamos a pasarle la palabra precisamente al director de la Comisión y posteriormente al ingeniero César, que se ha venido encargando de todas estas acciones fundamentales para poder lograr el objetivo de la búsqueda. Así que, por favor, licenciado, adelante. La CFE le agradece al presidente de la República la confianza que ha tenido en esta empresa del Estado para encargarle el rescate de los cuerpos de los restos que existen enterrados. Tenemos uno, como ya se explicó, en la mina Pasta de Conchos, y otro grupo importante en el Pinavete, otra mina en la misma región de Sabinas, Coahuila. Recordemos que hace 18 años, cuando estalló este accidente, las explosiones en la mina Pasta de Conchos, el Grupo México, propietario de la mina, hizo muy tibios intentos para rescatar, intentos que no tenían gran profundidad, para intentar rescatar los restos de los mineros atrapados. Consideró que era muy peligroso, que significaban muchos recursos. Una de las empresas más poderosas y ricas del país no siguió en este proceso humanitario. Desde entonces, el presidente de la República, entonces, atento a los fenómenos del país, expresó su indignación por esa actitud de una empresa de no hacer el esfuerzo, por grande que fuera, para rescatar a las víctimas, a sus trabajadores victimados. Ya en la presidencia, lo acaba de descrimir la Secretaría de Gobernación, el presidente nos encargó el rescate en pasta de conchos. Yo no quiero más que subrayar el tamaño de este compromiso. Rescatar, encontrar en estas minas colapsadas, inundadas, en un enjambre de minas que existen en el lugar, con explotaciones de cientos de años de minas en esos lugares, ha sido un trabajo enorme, de enormes magnitudes, que ha requerido estudios geológicos, no se puede circular así por los corredores estos colapsados. Era necesario llegar directamente a los lugares establecidos por los informes del trabajo que desempeñaban en ese momento y ha significado enormes esfuerzos. Posteriormente, nos encomendó a sí mismo en la misma región, estábamos trabajando ya muy cercano al Piñanete, nos volvió a confiar esta tarea. Es importante señalar el tamaño de la obra, la localización de estos cuerpos, restos, en ese enjambre de galerías colapsadas, con necesidades de análisis geológicos, de análisis de las ciencias de la tierra y el contar con maquinaria especializada para hacer estas búsquedas. Estamos cerca ya, en pasta de conchos, ya lo dijo la secretaria, estamos ya, se encontró en la boca de la galería, en donde seguramente están, o sea, estamos cerca después de enormes trabajos. Por lo que respecta al Piñanete, otra tarea también de enorme magnitud, en esa zona que está minada por todos lados, ya se encontraron cuatro cuerpos y se seguirá adelantando en las galerías cumpliendo las instrucciones del Presidente de la República. Yo menciono este tamaño del rescate, de lo complicado que ha sido, de los recursos que ha significado, porque no ha habido ninguna limitación en el apoyo técnico, en los recursos necesarios, en el trabajo celebrado por el compromiso que expresó el Presidente de la República de siempre tener una clara solidaridad con los familiares y los deudos de estos mineros que se merecen todo el respeto y apoyo. Le vamos a pedir al ingeniero César Fuentes que nos escriba cuál ha sido este trabajo enorme que está pronto a su final y al encuentro de lo que estamos buscando. Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente. Muchas gracias. Buen día a todos. Un saludo afectuoso. Primero, creo que es importante destacar que en estos proyectos de rescate de la mina Pasta de Conchos y en la mina Pinavete ha sido una excelente oportunidad que la CFE apoye el desarrollo de estos proyectos atendiendo la gran experiencia y la gran vocación de servicio social que tiene esta empresa para apoyar precisamente estos proyectos y finalmente llegar a darle la satisfacción moral a los familiares de los mineros de estar cerca ya de sus seres queridos en este proceso de rescate. Voy a referirme rápidamente y voy a ir de lo general a lo particular de manera ciertamente rápida para ilustrar el enorme esfuerzo que se ha hecho. Ese es el terreno de Pasta de Conchos. Aquí lo que quiero destacar, ¿verdad? En donde está la nueva Bocavina, que es donde empiezan los túneles de acceso, en la Lumbrera 1, en la Lumbrera 2, que allá abajo a 170 metros de profundidad hay 24.5 kilómetros de galerías en donde realmente se explotaba pues el carbón, en donde estaban trabajando en este caso los 65 veneros acaecidos en este proceso. Adelante, por favor. Aquí, después de escuchar la opinión, como ya se mencionó de los expertos internacionales y nacionales mineros, la CFE a partir de septiembre del 2020 se hizo cargo del proyecto de rescate. Hicimos el análisis minucioso, detallado de las condiciones técnicas que se habían presentado en el proceso pues del accidente, en el que se desarrollaron violentamente de liberación, liberación de energía extraordinaria, con temperaturas entre 700 y 1000 grados centígrados. Para eso, tomamos la decisión de realmente no seguir las trayectorias, ¿verdad?, que ya estaban construidas, porque realmente las distancias que tenemos de por medio para poder llegar a los grupos más significativos de mineros como están aquí representados 13, 19, 20, serían distancias muy largas y tener que abrir los caminos en galerías indudablemente colapsadas en las que tendríamos que hacer mucho trabajo físico y rudimentario para poder llegar, ¿verdad?, con la mayor agilidad, ¿verdad?, y prontitud a los puntos realmente de interés. Por eso fue que decidimos, por favor, la siguiente, decidimos ir por conductos diferentes y directamente a donde están los mineros con dos procedimientos. Los procedimientos de lumbreras uno y dos, que son excavaciones verticales con ocho metros de diámetro y a una profundidad entre 145 y 170 metros de profundidad y dos túneles, ¿verdad?, dos túneles desde la Bocamina actual que se les llamamos comúnmente rampas del orden de los mil metros de distancia a cada uno de ellos para poder llegar directamente a esto. Estos son proyectos, como ya se mencionó, con una gran intensidad de maquinaria, no tanto de mano de obra, es maquinaria la que realmente estamos utilizando para poder enfrentar un reto tecnológico, pues, de este tipo en el que hubo muchos de ellos y los hemos ido ciertamente venciendo a lo largo del tiempo. Adelante. Viendo también a lo particular, en el video se van a dar cuenta ustedes del ciclo de trabajo que se tiene que llevar, ¿verdad?, de escarbar, utilizar explosivos, sacar la rezaga, la gran cantidad de material que se va, que se tiene que ir sacando. En la Lumbrera 1, ¿verdad?, que es donde estamos más avanzados a la fecha, al 19 de enero, ya estamos en el fondo de los 146 metros y estamos a escasos metros, a 10 metros de llegar a las galerías antiguas por medio de unas galerías de acceso. En la Lumbrera 2, estamos, ¿verdad?, estamos a 14 metros de llegar al fondo de la Lumbrera y estamos estimando que el día 6 de mayo prácticamente vamos a iniciar la búsqueda. Estamos muy próximos a iniciar la búsqueda, ¿verdad?, de los 13 y de los 19, de los 20 mineros, ¿verdad?, que están ubicados en esos sitios. Adelante. Hemos venido trabajando en lo que se llaman galerías de acceso para poder acercarnos y conectar con las galerías antiguas, pero para eso tenemos que controlar dos variables muy importantes. El agua, porque son minas inundadas que las estamos sacando y bombeando permanentemente 24 por 7. Y la otra cuestión, el otro tema, la otra variable, ciertamente la más importante es controlar la calidad del aire. La concentración de metano que debe desquistir, ¿verdad?, para poder que sea, ciertamente, poder trabajar en un ambiente seguro de respiración tiene que ser menor al 1 por ciento y por supuesto que lo estamos consiguiendo. Aquí, en el caso de la lumbrera 1, vamos a iniciar la búsqueda el 12 de mayo. En la lumbrera 2, que estamos un poquito más, que nos faltan 14 metros para llegar, vamos a llegar al inicio de la búsqueda el 18 de julio. ¿Qué hemos hecho aquí? Sacar 39 mil toneladas de material y eso equivale a utilizar del orden de 1.100 volteos para poder sacar ese material hasta un lugar que le estamos llamando escombrera y donde estamos depositando los materiales. Adelante. Esas son ilustraciones de las galerías de acceso, ¿verdad?, que estamos construyendo, ¿verdad?, con todos los requisitos para poder caminar y para poder trabajar en cierta estrechez, pero de una manera segura. Son paredes relativamente bien fortalecidas con vigas de acero, con mallas de acero, para evitar que nos sorprenda cualquier caído de material que pudiera ser funesto. Adelante. Nos pasamos hacia las rampas. Las fotos también, los videos van a demostrar, ir demostrando cómo se han hecho las voladuras, cómo se saca la rezaga. Prácticamente son cada explosión sacamos 200 toneladas de material. Entonces, y eso equivale a que a la fecha hemos sacado 90 mil toneladas y equivale a 2 mil 500 volteos de rezaga. ¿Cómo hemos avanzado? Desde la entrada de las galerías hasta donde estamos ahorita llevamos prácticamente 700 metros. Nos faltan 320 metros para llegar al pilar seguro, así le llamamos en el argot minero, lo cual lo vamos a lograr. El inicio de la búsqueda va a ser el 15 de agosto. Ha sido un trabajo intenso, muy fuerte, en el que realmente se requiere de maquinaria pesada y especializada, pero sobre todo control del aire. Ahí ven ustedes un compresor en el que estamos inyectando permanentemente aire hacia las galerías. Adelante. Pinavete. Este es el otro proyecto más reciente, en donde solamente, pues, desafortunadamente quedaron atrapados 10 mineros. Aquí por las características, adelante por favor, por las características del proyecto, que fue una inyección súbita de agua de las minas contiguas, pero que no tenemos referencia de por dónde entró el agua, y no se tienen referencias de la topografía que existe en las galerías subterráneas. Entonces, aquí se decidió hacer un tajo abierto. No podíamos trabajar por conducto de galería. Se tuvo que hacer un tajo abierto, como lo ven ahí, es una gran alberca, una gran excavación, desde el nivel de piso hasta el orden de los 65 metros de profundidad. Adelante. Aquí se ve un corte, el piso, la parte superficial, y allá abajo a 65 metros, ahí están las galerías en donde quedaron ciertamente retenidos, pues, los mineros, que trágicamente quedaron ahí, pues, en esa parte. Las inyecciones de agua en la parte baja llegaron de minas que están desde los lados. Fue todo un reto, un reto técnico el poder controlarlas con tapones de concreto, con tapones de poliuretano, hasta que prácticamente sellamos que ya no entrar agua para poder seguir bajando en la excavación y llegar hasta las galerías que se encuentran en la profundidad de 65 metros. Adelante. En este caso, lo que podemos comentar rápidamente después de un gran esfuerzo técnico y de infraestructura, tapones, bombeo, explosivos, etc., aquí hemos sacado 5.300.000 toneladas de material para poder llegar, para poder descubrir, pues, el tajo abierto. Hemos tenido mucho cuidado, ¿verdad?, con la población que existe, que vive hacia alrededor. Y eso significa haber utilizado 150.000 viajes de volteos, prácticamente con 40 toneladas cada uno de ellos. Adelante, por favor. En este caso, después de controlar las inyecciones del agua, finalmente, el 9 de diciembre del 23, alcanzamos la profundidad de los 62 metros, que es a donde estaban las galerías antiguas. Las pudimos descapotar. Y entre el 27 de diciembre y el 16 de enero, afortunadamente recuperamos ya cuatro cuerpos de los mineros, que recientemente fueron entregados ya a los familiares. Adelante. Desafortunadamente, nos hacen falta todavía encontrar seis, que los vamos a localizar de acuerdo con los estudios que hemos realizado en las galerías subterráneas que están hacia la parte sur del talud que ustedes están viendo en la foto. Afortunadamente, solamente tenemos que hacer un recorrido del orden de los 250 metros, pero que tenemos que reforzar galerías, tenemos que poner mallas, concreto, etcétera, etcétera, para poder hacer los trabajos con toda la seguridad de agua, caídos y gas. Adelante. Estas son fotos del tratamiento que le estamos dando a los taludes. No hay que olvidar que el método que utilizamos fue de excavación a base de explosivos para poder fragmentar la tierra y poder levantarla rápidamente, de tal forma que el talud que tenemos ahí es un talud que puede tener cierta inestabilidad. Entonces, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo para poder tener condiciones seguras de acceso. Adelante. Estas son las fotos de las galerías, como se encuentran actualmente. Por supuesto que esto indica que tenemos que reforzarlas para poder caminar allá adentro y garantizar la seguridad de todos los trabajadores. Adelante. Si eventualmente, desafortunadamente, en el área que está marcada como B, no encontramos los seis trabajadores que hacen falta localizar, nos tendremos que pasar al área C con gran similitud en los procedimientos que se están utilizando para hacer la búsqueda en las galerías que se encuentran en la parte norte. Ese sería el esfuerzo que mayormente tendremos que hacer. Muchísimas gracias. Y estamos a sus órdenes. Gracias, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buen día para todos y para todas. Nos complace informar los avances del rescate de los mineros en la mina El Pinavete en Sabinas, Coahuila. Por instrucciones del señor presidente, informo a ustedes, a los medios de comunicación y al pueblo de México que seguimos trabajando, que recientemente, como ya se mencionó aquí, hemos ya rescatado, recuperado cuatro cuerpos que han sido entregados a sus familias. Pero si me lo permiten, solamente para estar en el contexto, voy a ser muy breve en mi presentación. Ya aquí el ingeniero César Fuentes ha dado una exposición magistral de lo que ha significado este esfuerzo de ingeniería tan importante que ha encabezado la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, es importante resaltar que el día 3 de agosto de 2022 se suscitó este accidente en la mina de carbón, una mina ubicada en Sabinas, Coahuila, en la zona carbonífera, y que desde el primer momento la Coordinación Nacional de Protección Civil estableció el puesto de mando y que se dirigieron todas las acciones de rescate. Se han llevado a cabo todos los esfuerzos para este rescate desde el primer momento. Seguimos y vamos a continuar. Se están sumando al día de hoy 624 días ininterrumpidos de trabajo. La Comisión Federal de Electricidad, la Sedena y la Coordinación Nacional de Protección Civil hemos estado presentes estos días para estar en contacto directo con los familiares directos de los mineros atrapados y además para ser testigos de esta obra tan importante que encabeza la Comisión Federal de Electricidad. Otro segundo momento que quisiera resaltar es cuando inicia la construcción de este tajo, que como ya se mencionó por instrucciones del presidente, de manera muy atinada se lo da como responsabilidad a la Comisión Federal de Electricidad el realizar este tajo a cielo abierto. Un tajo que mide aproximadamente 377 metros por 325, ya lo dijo el ingeniero con una profundidad aproximada de 65 metros. No voy a dar más detalles, ya se dieron aquí. Lo que sí es importante resaltar es que este tipo de excavaciones, esta ingeniería de un tajo a cielo abierto es común en la zona carbonífera, pero ninguno realizado para llegar al rescate de 10 cuerpos de mineros, ninguno en ninguna parte del mundo. Una obra que ha sido señalada como de las más importantes en esta zona. Se han invertido, como ya lo mencioné, horas de trabajo por parte del gobierno federal. En tercer momento quisiera mencionarles a ustedes información que hemos hecho pública en su momento, después de darle a conocer a las familias directas los resultados que señalaron la Fiscalía General del Estado de Coahuila recientemente y que me permito reforzar el día de hoy. Pero para esto mencionar a ustedes que el 11 de diciembre de 2023 se inició esta primera etapa para la recuperación de los mineros ya con la presencia de la Fiscalía General del Estado. El 27 de diciembre de 2023 se localizaron los dos primeros mineros que corresponden, ahora lo sabemos, de los mineros Jorge Luis Martínez Valdés y de Jaime Montelogo Pérez. El 29 de diciembre de 2023 se localizó el tercer minero correspondiente a Hugo Tijerina Amaya. El 16 de enero de 2024 se localizó al cuarto minero José Rogelio Moreno Morales. Concluyó esta primera etapa de búsqueda y el pasado lunes 15 de abril, ya identificados los nombres de estos mineros, se dio a conocer a los familiares directos quienes eran. Asimismo, el día de ayer, miércoles 17 de abril, fueron entregados los cuerpos de los mineros a sus familiares. Mencionar a ustedes que la recuperación de cuerpos en esta segunda etapa o segunda fase se da a partir del 10 de febrero del presente año y es como ya se mencionó aquí, el acceso será subterráneo, ya no será a través del tajo. La primera etapa consiste en los trabajos de asegurar, de garantizar que todos los trabajadores quienes van a hacer la recuperación de los seis cuerpos restantes tengan las garantías de seguridad y que puedan realizar su trabajo como hemos venido realizando, 24 horas al día, los siete días de la semana. La segunda etapa incorpora la rehabilitación de las galerías y la búsqueda subterránea, que seguramente será a partir del 15 de mayo. Yo concluyo mi participación mencionando que el próximo martes 30 de abril se va a llevar a cabo una reunión aquí en Palacio Nacional, que ese fue un compromiso del señor presidente con los familiares directos tanto de la mina de pasta de conchos como de la mina Pinavete, para llevar a cabo una reunión aquí con ellos, con ellas, para que la Comisión Federal de Electricidad dé un detallado informe de los avances. Cierro mi participación mencionando que vamos a continuar trabajando. Cada 15 días su servidora está presente, pero mis compañeros de la CFE, de Sedena y de la Coordinación Nacional de Protección Civil están presentes y vamos a continuar ahí hasta rescatar la totalidad de los cuerpos de los mineros. Muchas gracias. Pues vamos. ¿Cómo quedamos los que estaban en la primera? Vamos, pues. Gracias. Buenos días, señor presidente, secretarias, director. Buenos días a todos y a todos. Diego Elíasillo, el Sistema Informativo de Tabasco, diario presente. Señor presidente, quiero destacar algo que ocurrió ayer, ahorita que platicaban un poco de las reformas constitucionales, algo que ocurrió ayer en el Senado de la República. Vamos a ser muy puntuales. La senadora Kenia López Rabadán, por parte del Grupo Parlamentario del PAN, comentó que iba a iniciar o que iba a promover un juicio político en contra del exministro Arturo Saldívar. En este tenor, señor presidente, pues usted en el transcurso de estos días destacó su respaldo al ministro. Y bueno, aquí hemos visto muchas denuncias al respecto al Poder Judicial y cómo usted en su momento fungía como enlace para crear un vínculo entre el Poder Judicial y poder destrabar asuntos jurídicos, los cuales tenían un retraso de sentencias, que no se podían liberar a las personas muy puntualmente. Entonces, señor presidente, preguntarle si reitera el respaldo al ministro Saldívar y también esta riña que existe entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que yo creo que no ha habido en mucho tiempo. No la ha habido en el México contemporáneo, desde allá en la época de Cedillo. Preguntar, señor presidente, pues si va a seguir este conflicto, cuál es su opinión al respecto, ya que estén tan divididas las opiniones. Incluso se comenta que su gobierno encabeza una especie de golpe a la autonomía del Poder Judicial en varias, comenta en redes sociales. Preguntarle su opinión al respecto de ese tema y puntualmente lo que ocurrió ayer en el Senado de la República, si va a haber un respaldo por parte de su gobierno al exministro Saldívar. Gracias. Bueno, es un asunto eminentemente político por las circunstancias electorales, y es también muy claro que son dos posturas, porque hay dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Eso no es ninguna novedad. Nosotros estamos en contra del modelo neoliberal o neoporfirista, estamos en contra de la corrupción, estamos en contra del clasismo, del racismo, de que se haya convertido durante el periodo neoliberal de 1983 al 2018 al gobierno de la República, de la cosa pública, de la red pública, en un comité al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear a México, como nunca en la historia de nuestro país. por eso luchamos y se logró el cambio, el inicio de una transformación y existe una reacción conservadora. ¿De dónde viene la palabra, el término, el concepto reacción o conservador? Empezando por esto último, conservar es el que no quiere que haya cambios, es el que quiere mantener el estatus quo, conservar. Y la palabra reacción dio origen a lo que en la lucha política de México se le llamó a los grupos conservadores reaccionarios. El presidente Juárez, que buscaba el cambio, la reforma, decía en su momento el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando ya los conservadores están derrotados, acuden al extranjero a traer a un príncipe, a Maximiliano y a la Emperatriz Carlota. Bueno, moralmente eso es un acto de traición. Y por eso decía el presidente Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. El pueblo de México no va a apoyar a sus verdugos, a sus opresores. Lo que pasa es que esta historia ya querían los neoliberales también que la olvidáramos, hablaban del fin de la historia, llegaron a cambiar los contenidos en los libros de texto, quitaron el civismo, la ética, la historia y conceptos como el de soberanía se consideraban obsoletos, anacrónicos. Había que pensar hacia adelante y cómo abandonábamos nosotros nuestra historia, que es fecunda, que es lo que nos va indicando por dónde transitar, porque es la maestra de la historia, porque es la maestra de la historia y la maestra de la vida. Y además la historia de México en particular es una historia llena de enseñanzas, pues es la historia que nos enseña que no debe haber esclavitud, porque el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo, proclamó la abolición de la esclavitud. Es la historia que nos enseña de que no debe haber desigualdad económica, social, porque otro cura rebelde, Morelos, estableció que no debe haber desigualdad económico, que no debe haber desigualdad económica, que no debe haber desigualdad económica, que debía elevarse el salario del peón, que debía educarse al hijo del campesino, igual que al hijo del más rico hacendado, que debían constituirse tribunales para proteger al débil de los abusos que comete el fuerte. Esa es nuestra historia. Y lo que nos dejó Juárez de enseñanza, la inquebrantable fe en la causa que defendía que no era, entre otras cosas, más que lograr la segunda independencia de México. Y luego lo que fue nuestra revolución, la primera revolución social en el mundo, con justicia social, la entrega de los campesinos de las tierras, la restitución de las tierras que habían sido acaparadas por hacendados, la jornada de ocho horas de trabajo, las prestaciones sociales, el rescate de los bienes de México que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros, el rescate del petróleo, el rescate de las minas, el rescate de los ferrocarriles, de la electricidad. Entonces, nosotros defendemos ese proyecto que ya lo habían hecho a un lado y estaban empeñados en desaparecer al Estado social, democrático y de derecho. Lo que querían era que se privatizara todo, así como privatizaron las pensiones, el petróleo, la industria eléctrica, privatizaron los bancos, privatizaron las empresas, privatizaron las minas, privatizaron los ferrocarriles, todo, hasta las cárceles. Entonces, claro, somos distintos. Y también todas esas privatizaciones acompañada de una gran corrupción, porque ¿a quiénes les dieron esas empresas que eran del pueblo, que eran de la nación? A los allegados, a los potentados, a los allegados a Salinas de Gortari. Él fue el que creó el grupo compacto, la nueva oligarquía. Bueno, inicia este proceso de transformación y empezamos a limpiar de corrupción el gobierno, desde luego lo que nos corresponde el Ejecutivo. Se avanza mucho en el Poder Legislativo, pero la gran corrupción del Poder Judicial permanece, porque como es un poder independiente y no somos autoritarios, porque no luchamos para establecer una dictadura, sino para hacer valer una auténtica democracia, corresponde a los mismos integrantes del Poder Judicial llevar a cabo la reforma y acabar con la corrupción que prevalece en ese poder. Entonces, hay resistencias. ¿Y qué hacen los corruptos que dominaban antes, que se sentían dueños de México? Van y se refugian en el Poder Judicial, que desde antes estaba tomado. ¿Por qué? Cuando empezaron a hacer los enjuagues, los arreglos, las componendas, los que aparentemente eran distintos y terminaron demostrando que son iguales, que se quitaron las máscaras, engañando a mucha gente, que eran distintos. Todavía nosotros decíamos, son iguales, ya no puedo repetirlo. Decían, no. Y ponían a la gente, porque como controlaban todos los medios de información, ponían a la gente en los pueblos, en los municipios, en los estados a pelear entre partidos que eran iguales, porque a ellos no les interesaba quién podía ser presidente municipal, qué les podía interesar, quién llegaba a ser gobernador. No, lo que les interesaba era el control de la política económica, el reparto del botín. Y en eso se pusieron de acuerdo. Tampoco les interesaba el Poder Judicial, un poder apéndice del Ejecutivo, desde siempre. Porque la Constitución, desde la época de Porfirio Díaz, se respetaba en la forma, pero se violaba en el fondo. El poder de los poderes era el Ejecutivo, el presidente tenía un teléfono para darle instrucciones al presidente en turno de la Suprema Corte. Bueno, yo lo padecí, Fox, con el presidente de la Corte de ese entonces, Mariano Azuela, se pusieron de acuerdo para destituirme, para desaforarme. Bueno, es que hace falta refrescar un poco la memoria, porque cuando inician el proceso de desafuero, en mi contra, yo siendo jefe de gobierno de la ciudad, saben ustedes que todos los ministros de la Corte sacan un desplegado apoyando el desafuero en una postura abyecta, servil del Poder Judicial. Pero como tenían al Poder Judicial a su servicio, pues lo utilizaron al final para terminar de funcionarse como grupo dominante. Y les entregaron el Poder Judicial a una de las facciones del bloque conservador, jueces, magistrados, ministros, ministros, porque no les interesaba el Poder Judicial, nada más, ni a los potentados, a los jefes, a la cúpula les interesaba el Poder Judicial, ni siquiera a los jueces, a los magistrados, a los ministros, porque estaban acostumbrados y siguen estando acostumbrados a servir como empleados de los potentados. Los ministros todavía, algunos, y jueces y magistrados, con honrosas excepciones, porque hay jueces, me consta, y hay magistrados. Hay ministros que hacen la excepción de la regla, pero la mayoría están al servicio de potentados. No se acuerdan de que un ministro que fue presidente de la Corte hasta hace poco guardó en el cajón de su escritorio un expediente, presidente, lo tuvo creo que nueve, diez meses, ¿para qué pasar el tiempo y una empresa no pagar impuestos, 22, 24 mil millones de pesos? Si no lo denunciamos aquí, no resuelven. Claro que todavía está ese expediente en juzgados, en tribunales, pero cuando menos ya salió del archivo, espero que ya los tribunales que tienen estos expedientes también los resuelvan, porque ni modo que les lleve tanto tiempo, lo están esperando que yo me vaya. Que ya resuelvan sobre este asunto. Entonces, ¿qué pasa en el Poder Judicial? Bueno, pues, está echado a perder muchísima corrupción y subrayo, hay gente honesta, jueces, magistrados, ministros, y las tar lasers de Estados Unidos. Y tiene que pagar los escuntos, con los escursos. Yo no ve mi cariño. Esa es la mayoría. Es un problema estructural, porque también no es cosa decir, a ver, 100 mil 500 jueces, hay que quitarlos y hay que poner a otros, a ver, a ver, a ver. Y ¿dónde se van a conseguir los mil 500 nuevos abogados íntegros que tengan auténticamente vocación de justicia, de hacer justicia incorruptibles? Sí los hay, pero hay que hacer un trabajo cuidadoso porque el modelo neoliberal abandonó todo lo que se hizo. Se necesita para ser profesional y sobre todo para ser servidor público, el humanismo, la honestidad, la austeridad republicana. Entonces, esto tiene que ver con las universidades, con las escuelas de derecho, con los contenidos educativos, con los planes de estudio. Cuando ve uno los requisitos para quien va a ocupar un cargo y se trata de un abogado, dice, tiene que ser abogado. Y ya se le agrega, con 10 años mínimo de experiencia. No, ya con 10 años de experiencia. Eso yo cada vez que puedo recomiendo quiten eso, porque cuando están saliendo de la escuela quieren hacer justicia, están entusiasmados. No están echados, no están echados a perder, no están maleados, pero ya van obteniendo experiencia. Por eso mi propuesta, que no es lo único que debe de hacerse, pero que sí puede ayudar, es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Ya en una ocasión se hacía de esa manera. Entonces, ¿por qué? Porque de esa forma el juez, el magistrado, el ministro, pues van a ser representantes del pueblo. Ellos llegaron ahí por el pueblo, no por la decisión del presidente o de los legisladores, o de los partidos que se repartieron, los cargos. Eso va a ayudar mucho, muchísimo. Entonces, es lo que está sucediendo ahora. Ahora hay esta división, es normal que se dé. Qué bueno que se están ventilando todas estas cosas, porque van a conocerse, a saberse cosas que se llevan a cabo en el poder judicial, que antes era como el castillo de la pureza. Además, era el poder de la simulación, porque tienen autonomía, independencia de la justicia y para eso un consejo de la judicatura, que es el encargado de cuidar de que haya rectitud, honestidad al interior del poder judicial. Pero ese es el consejo de la judicatura, está de adorno. Y hacían lo que querían. Bueno, lo siguen haciendo, violan la Constitución. Los ministros se establece, fíjense si no es una chicanada, está establecido en el artículo 127 de la Constitución que nadie puede ganar más que el presidente. Y ellos ganan cuatro, cinco veces más que el presidente. ¿Y cómo le hacen? Pues un amparo, una interpretación de la ley. Ahora ya le corrigen la plana hasta el poder legislativo. Por eso hicieron bien ayer los legisladores en decir hay este error que no tiene malas intenciones, fue un error, mejor esperemos, porque si no de ahí se agarran en el Poder Judicial y declaran inconstitucional la ley, como lo han hecho con varias leyes. No se cuidó el procedimiento en el Poder Legislativo. Aunque hayan votado todos los legisladores o la mayoría de los legisladores en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, un ministro, dos ministros del Supremo Poder Conservador anulan una ley y se ponen por encima del Poder Legislativo que tiene mucho más representatividad soberana que el Poder Judicial, porque son electos por el pueblo, los diputados y los senadores, lo que no pasa con los integrantes del Poder Judicial. Entonces, sí está interesante lo que está sucediendo y ojalá haya más debate. Yo estoy ya inscrito en pago por evento. Quiero saber, o sea, quiero conocer todo, 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 todo. La presidenta del Poder Judicial tiene muchas cosas que decir, el exministro Saldívar. Reitera su respaldo hacia el exministro, presidente. Sí, claro que sí. ¿Y a través del exministro, don Ángel, le proponiza legales? Eso es otra cosa. A mí no me parece, además que es un asunto también de abogados, ya ven, no puedo mencionar nombres, pero cuántas denuncias, ¿no? Una tras otra, denuncias sobre esto, denuncias sobre esto. No, eso es por la temporada, eso no lleva a nada. Estamos hablando de que está tomado el Poder Judicial. Hay honrosas excepciones, pero cuando me hicieron a mí el juicio, me desaforaron, no había pruebas, nada más la consigna del presidente y del presidente de la Suprema Corte y desde luego la Alianza Conservadora de arriba. Y me desaforaron, nada más que el pueblo es mucha pieza. ¿Quién me sacó adelante? El pueblo. Pero eso no se puede transformar una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción sin el apoyo del pueblo. Esa es la lección para los jóvenes. ¿Aquí está se mantiene en el cargo, presidente? No sé. Carlos Antonio Alpizarera es uno de los operadores que están siendo acusados en la denuncia y es funcionario de gobernación. ¿Se mantendrá en su cargo durante la sindagatoria? Sí, sí, sí. ¿Aunque esté en curso la investigación? Sí. Pues sí, porque si no se tendría que retirar la señora Piña, ¿no? O sea, en tanto esté en curso la investigación, porque ella es implicada y todos los demás. Pero es muy interesante lo que está sucediendo. Vamos a ver en qué termino. Gracias, presidente. En estos mismos temas, el día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial anuló o echó abajo o nulificó la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, cabeza de BAC. He sabido las diferencias que hubo en el transcurso de su gobierno con el exgobernador. Entiendo que por el tema electoral y la veda es complicado tocar el asunto. Sin embargo, pues si ya está anulada la candidatura, yo no le veo mayor problema. Aquí quiero, si me corrige la abogada, la secretaria de Gobernación, pero reitero, creo que si ya está anulada la candidatura, nada más conocer su postura al respecto de esta decisión del Tribunal Electoral. Y a la par, presidente, pues es increíble, incluso surrealista, que se anule la candidatura de cabeza de BACA, pero ya dieron luz verde para la candidatura al Senado de Ricardo Anaya, incluso sin haber estado en el país todo este tiempo. Entonces, conocer al respecto si usted puede comentar algo. No, nada, no me meto en eso, no, porque no nos corresponde. Ya va a pasar el proceso electoral, después del 2 de junio, imagínese cuánto tiempo vamos a tener, junio, julio, agosto y septiembre, cuatro meses para hablar. Ya por último, presidente, en estos días se dio a conocer una entrevista del expresidente Enrique Peña Nieto en el que ya sale de este silencio que haya mantenido. El expresidente Peña comentó que sostuvo incluso una llamada con usted el 15 de diciembre del 2023, conocer si este dato es cierto, presidente, y también su punto de vista sobre este silencio que ya rompió el expresidente Peña, platica en esta entrevista que ha sostenido conversaciones con el expresidente Salinas de Gortar y con el expresidente Zedillo, conocer, presidente, su punto de vista, su punto de vista, si esto es un tema político, obedece a los tiempos electorales, conocer al respecto su opinión, presidente. Gracias. Bueno, eso sí es importante, porque tiene todo el derecho de expresarse. Yo no hablé con él hasta después de la elección, ya que fui presidente electo, hablamos creo que en dos o en tres ocasiones, personalmente estuve aquí en dos ocasiones y luego lo invité a la casa y comimos tres veces y por teléfono en ese entonces sí como dos o tres veces, porque estábamos viendo lo del tratado y lo de la transición, eso es básicamente, y platicamos, incluso aquí lo cuento, aquí lo cuento, pues en la elección del 18, en la parte de cómo estuvo la elección del 18 y cómo le agradecía a él que a diferencia de Fox y de Calderón no se metieron abiertamente para influir en la elección en contra mía. Fox hasta lo reconoce, lo ha confesado cínicamente y además se probó una vez y aquí también está, se presentó una denuncia porque salían de los pinos mensajes y la autoridad competente en ese entonces aseguró que sí, se había demostrado que salían esos mensajes en contra mía. La guerra sucia, López Obrador o Andrés Manuel, un peligro para México, salían de los pinos, millones de mensajes, pero que la ley no establecía una sanción precisa, que la ley establecía, y aquí lo explico, que sólo se podía castigar si era en beneficio de un candidato, pero como no era en beneficio de ningún candidato supuestamente en abstracto, pues no se podía castigar. Así que aquí está la resolución incluso. Y con Calderón pues lo mismo, porque se presentó una denuncia por gastos excesivos de campaña del presidente Peña cuando fue candidato y él tenía toda la información y no entregaron la información. Y el Instituto Electoral, no sé quién estaba entonces, pues los mismos, terminaron resolviendo que quien se había excedido en el gasto habíamos sido nosotros, no el licenciado Peña. Entonces, pasa el tiempo y viene lo de Odebrecht y el director de Pemex declara que habían recibido dinero, porque él estaba en la campaña del licenciado Peña, de Odebrecht, pero ya eran hechos consumados. A diferencia de eso, cuando está el presidente el licenciado Peña, van a verlo los de la mafia del poder a convencerlo para que se unan, porque yo creo que esto sí lo podemos decir. Cuando nos robaron la presidencia en el 2006, se unieron dos partidos y el partido que postuló a Calderón fue apoyado por otro partido y así se consumó el fraude. Seis años después, en el 12, el partido que ayudó en el 6 fue apoyado por el PAN. Acuérdense ustedes que Fox no votó ni siquiera por la candidata de su partido, que era la señora Josefina Vázquez Mota, llamó a votar por el licenciado Peña Nieto. Entonces, como ya venían haciendo ese acuerdo, esos enjuagues, cuando viene la elección del 18 y empezamos nosotros a crecer, pues ya estaban envalentonados y además ya sabían cuál era el camino, unirse. Entonces, fueron a ver al licenciado Peña, aquí está en el libro, a decirle que de los dos cabían, declinara uno y que se unieran. Pero, no sé si el licenciado Peña hable de eso, este grupo que estaban muy engallados, muy empoderados, que se serían los dueños de México, ningunearon al licenciado Peña siendo presidente, porque hubo la reforma fiscal y no les gustó porque perdieron privilegios. Sobre todo, esa reforma significó quitarles la posibilidad de no pagar impuestos mediante un mecanismo tramposo llamado de consolidación fiscal, en donde una empresa grande tiene utilidades, pero para no pagar impuestos constituye cinco, diez empresas donde supuestamente pierde. Entonces, al distribuirse o al contabilizarse ganancias y pérdidas, termina en cero y ya no pagan. Yo a eso atribuyo la molestia de este grupo, entre otras cosas. Y aunque les dejó la condonación de impuestos y les condonó muchísimos impuestos, no pagaron impuestos los grandes durante el periodo del presidente Peña y del presidente usurpador Felipe Calderón. Pero como se sentían los dueños de México, iniciaron una campaña en contra del licenciado Peña y lo convirtieron en el payaso de las cachetadas. No sé si se acuerdan. O sea, todo esto para los jóvenes, porque como ya de esto no se habla, ni modo que van a encontrar esta información en el Reforma, que fue uno de los periódicos que usaron para ningunear, para golpear al presidente Peña, al grado que el presidente Peña termina con una aceptación, creo que del 25, del 30 por ciento. Pero como son muy hipócritas, muy cínicos, ante el peligro para México, como vamos creciendo, van a los pinos a implorarle al presidente Peña después de lo que le habían hecho que les ayudara para que se unieran en contra mía, en contra de nosotros. Y el presidente Peña dice pues yo no me puedo meter. Primero querían que declinara uno y que quedara el más cercano a ellos ideológicamente, porque también hay matices, no es lo mismo uno que otro. Y ya después en la desesperación ¿por qué se han dado también guerra sucia? Traen empresarios del extranjero, se reúnen para ponerse de acuerdo, pasan la charola, un millón de dólares en una reunión. Lo tengo documentado, aquí está, cinco millones, otro empresario para un documental del señor Quintero que estaba en Televisa. Ahora debe andar por Univisión. ¿No? Y pasan la charola y van y fíjense en la desesperación. Dicen no, no, y van todavía y le proponen a Eugenio Derbez que quitaban a los dos y mi garganta profunda me dice eso y digo, lo voy a poner, pero en el libro, porque yo no puedo decir mentiras, pero voy a cuidar de que no tengo elementos, pero que se dice y resulta que hace poco Eugenio Derbez dice que es cierto, entonces estaba yo contento, decía, bueno, porque lo mejor es la congruencia, la honestidad y también la honestidad intelectual. Pero lo que sí probé es que llegaron en la desesperación a plantearle a Carlos Slim que él fuera el candidato. Y eso sí, lo afirmo, porque le pregunté antes de oye, es cierto que te propusión, pero no te puedo decir más, no, no, no quiero más, ya con esto tengo. Entonces, todo eso lo cuento. Entonces, ¿qué le agradezco al presidente Peña que a diferencia de Fox y de Calderón, que supuestamente significaban el cambio él no se prestó para que se agruparan con un solo candidato? De todas maneras, hubiésemos ganado, pero no iba a ser tan fácil, no era lo mismo. En ese entonces nosotros no teníamos ningún gobierno, ningún gobierno. lo habíamos obtenido en la elección intermedia, creo que 8 por ciento de votación. Fue a pulso, puro pueblo, puro pueblo. ¿Por qué estamos aquí por el pueblo? puro pueblo. Pero de todas las formas íbamos a ganar, pero unidos todos, porque yo siempre digo fórmense, uno por uno, no sean montoneros. y a lo mejor no hubiésemos ganado mayoría en el Congreso y es importantísimo tener la mayoría en el Congreso, sobre todo la mayoría simple en el caso de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque es la Cámara de Diputados la que aprueba el presupuesto, es función exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Y si se tiene el respaldo para la aprobación del presupuesto, entonces se pueden destinar los fondos del presupuesto que es dinero del pueblo al pueblo. Si no, era lo que sucedía antes. ¿Quién se quedaba con el presupuesto? Los mismos. Habían moches también para los jóvenes, algo increíble. Los diputados que no tienen función para ejecutar obras recibían presupuesto. Si el diputado está para legislar, pues les daban a los diputados sus oficios de inversión, manejaban el presupuesto para construir, reparar calles, banquetas, unidades deportivas, todo el presupuesto de la cultura. Iban los diputados que recibían esos moches con presidentes municipales, con gobernadores. aquí tengo esto autorizado. Aunque fuese un diputado de la Ciudad de México, podía ir con el gobernador o el presidente municipal de cualquier municipio, cualquier estado. Nada más que le decía al diputado necesito el 10%, el 10, el moche. Si no me vas a dar el 10%, no te preocupes, no me des nada, sólo que yo te recomiendo a la empresa. constructora, la que va a hacer la obra. Así era, pero hace seis años, al grado que es eminencia de la política económica, de la tecnocracia, que es el licenciado Carstens, fue tres años secretario de Hacienda y tres años consecutivos sacó por unanimidad el presupuesto. todos los diputados votaron. Tres años consecutivos. Un mago. Pero bueno, ¿qué había en el fondo? ¿Qué se repartían ellos el dinero? y pues no le llegaba el presupuesto al pueblo. No es como ahora, que el presupuesto le llega de manera directa a los beneficiarios y se reparte con justicia y llega a millones de familias. Eso no existía. ¿Cuándo le llegaba algo a la gente o volteaban a ver al pueblo? Cuando había elecciones, en ese tiempo, empezaba la repartidera materiales de construcción, frijol con gorgojo, despensas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos y dinero en efectivo. Esa era la democracia. La democracia de la apariencia porque lo que existía realmente era una oligarquía con apariencia de democracia. Era una minoría que dominaba, que tenía confiscados todos los poderes públicos. entonces, es un proceso que se tiene que ir haciendo de limpieza. Ya comenzó, va a llevar más tiempo porque fueron 36 años, el porfiriato fueron 34. ¿Cómo costó desmantelarlo? El asesinato de nuestro apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, la Revolución Mexicana, un millón de vidas por violencia, por pandemia, por hambre. Nosotros tenemos que celebrar todos que esta transformación la estamos haciendo de manera pacífica, sin violencia. claro que rechinan y seguirán rechinando, porque quisieran que se mantuviese el mismo régimen de corrupción, pero la gente, la mayoría de la gente ha dicho basta y está contenta. Hoy me dieron a conocer una encuesta del Inegi que hacen en ciudades sobre las autoridades, cómo están valoradas a las autoridades en México. ¿No la tienes? Esa, ya la dieron a conocer, espérate, no vaya a ser, ¿ya salió? Ah, no nos vayan a cepillar. Y es nada más en las ciudades y no en todas. Confianza social en autoridades a cargo de seguridad pública. Miren, Marina está en el 88%, el Ejército 83.9%. es importante porque es el primer trimestre de este año que han hecho una campaña sensacionalista en todo lo que tiene que ver con violencia por los propósitos electorales. Guardia Nacional 76.6%, Policías Estatales 58%, Policías Municipales 53%, y luego está la de presidente y de gobernadores. A ver, ponla. La que sigue. Esta. Confianza social en actores gubernamentales, también es ciudades. Promedio 6.7% para el presidente, los gobernadores 5.6%, presidente municipal es 5.2%. La confianza es que se sumaron a la Sí, confianza. Son 15.6% más 53, ¿no? 79. ¿Cuánto da? 79. 69. 79. 79. Neji hoy. Oye, después del New York Times y del periodista este, premio Nobel, dos veces, galardonado, y de todos los informes de la DEA y como ¿cuántos? 300 millones de mensajes. No, mensajes son más de 30 millones. de AMLO, el presidente narcotraficante, ¿cuánto? O sea, son más de 30 millones de mensajes. 30 millones de mensajes. Y son más de 500 millones de vistas. Después de eso. Por eso digo que el pueblo es mucha pieza, ya no funciona la manipulación. Pero no hablamos de nada de elección ni nada. O sea, si acaso el mensaje es que lo mejor es la democracia. ¿No quedó así? ¿Tú quedaste? Sí, sí. Ah, bueno. Buenos días, presidente. Soy César Huerta de la revista Polemón. Hace unos días en nuestro sitio web publicamos un reportaje de investigación en el que revelamos que la señora X fue representante de la transnacional Danone en México, una de las principales extractoras de agua en México a través de la marca Bonafont. Y no sólo eso, presidente, tal y como hizo con sus empresas Omey y Highted Service, con la que obtuvo millonarios contratos al amparo del poder, la candidata de la oposición no rindió cuentas a la ciudadanía y ocultó esta valiosa información en todas sus declaraciones patrimoniales, tratando de borrar cualquier conflicto de interés. Esto es realmente preocupante, presidente, porque en México hemos tenido amargas experiencias con políticos que utilizaron las puertas giratorias y terminaron sirviéndole a las corporaciones, como en el caso de Ernesto Zedillo, que le vendió los ferrocarriles mexicanos a la Kansas City y terminó siendo su empleado. Y en el caso de Vicente Fox, que llegó como gerente de la Coca-Cola y terminó ayudándole a la empresa FEMSA y a esas empresas. Y pues, qué decir del caso de Felipe Calderón, que benefició a la empresa de Iberdrola durante su mandato y terminó siendo empleado de Avant Gris, una de sus filiales. Presidente, en este país donde la transparencia y la integridad son fundamentales, ¿cuál es su postura sobre este tipo de relaciones entre los políticos y las empresas? ¿Qué medidas consideran necesarias para garantizar que la política no esté influenciada por intereses particulares, asegurando que pues haya representantes genuinos del pueblo mexicano y no empleados de las corporaciones? No puedo hablar de eso, no puedo hablar de eso. Sólo cuando haya en lo electoral, nada. Y sólo cuando haya un señalamiento como esto de que nos queremos robar los afores, pues ahí sí tengo que responder, ¿verdad?, y explicar, informar. Sí tengo el derecho, eso no tiene nada que ver con lo electoral. Esto otro de la historia de los procesos políticos de las elecciones en México es más que nada académico. Yo llevaba una clase en la Facultad de Ciencia Política que me daba, mi maestro le mando un saludo a Octavio Rodríguez Araujo, que se llamaba Partidos Políticos y Grupos de Presión y todavía debe estar esta materia en la Facultad de Ciencia Política. Entonces, ahí aprende uno de la formación de los partidos en México, el partido antireeleccionista, los partidos católicos que se formaron, luego la fundación del Partido Comunista, 1919 la formación de lo que hoy ya es otro partido, pero que se creó en 1929, eso sí lo puedo decir, Partido Nacional Revolucionario. con el auspicio del presidente Calles, luego las transformaciones de los partidos, otro partido que se fundó un año después de la expropiación petrolera, en 1939, y otro partido que formalmente no se constituyó como tal, pero que sí en los hechos, dicen los abogados, abogados, de hecho no dejuré, se constituyó durante el gobierno de Salinas en el 88, a partir del 88. y así, eso sí se puede hablar. Y la historia de los fraudes electorales, de las mentiras, va a haber un cambio. Decía Fox en el cierre de campaña aquí en el Zócalo, voy a investigar a todos los que se beneficiaron con el Fogaproa, a la familia Salinas, vean el discurso, todos los asesinatos cometidos, en el sexenio de Salinas. Así, ni no sé cuántas otras cosas. Y terminó aliado a Salinas. Pues eso, cómo no, lo vamos a poder decir o muchas otras cosas. ¿Cómo no vamos a poder decir que Felipe Calderón después del fraude para legitimarse o para quedar bien con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, desató la guerra del narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, y tenía como secretario de Seguridad Pública a García Luna, que ahora está detenido en Estados Unidos, pero que además, porque esto no lo sabía nadie o muy pocos, yo no lo sabía hasta hace seis meses, de que García Luna había ingresado al CISEN, al aparato de espionaje de Salinas, jovencito, en 1989, y que cuando asesinan al candidato Colosio, él ya en calidad de subdirector va a Tijuana a rescatar al segundo tirador, que pertenecía al CISEN. Y todo eso silencio los medios no informando de nada, silencio cómplice, pacto, de silencio. Cosas tremendas. O cuando se supo bien lo del FOAPROA, cuando decide Zedillo convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, que todavía se tiene que seguir pagando, se han pagado dos billones de pesos y se debe todavía un billón. ¿cuándo se va a terminar de pagar? ¿Por qué no se rescató al pueblo? ¿Por qué se rescató a los de arriba? O antes ¿qué se dijo? no aplaudían los medios, la privatización de Salinas cuando entregó todas las empresas públicas, los bancos, las minas. por eso qué bueno que tenemos la posibilidad de hacer valer el derecho a la información y ojalá se siga ejerciendo este derecho entre todos porque ha sido una bendición lo de las redes sociales, por más que las manipulen, es que permite a cada ciudadano convertirse en un medio de comunicación y antes no, los medios de comunicación nacional, vamos a decir, eran diez, diez y si no aparecías en la televisión, no existías y ahora pues todos tienen internet y está saliendo una noticia falsa y ya hay respuesta en el internet. Hemos avanzado en ese sentido bastante, mucho. Entonces, no es un asunto ya de los medios convencionales, sino ha habido una socialización de la información que no existía, eran los grandes monopolios y siempre en función de sus intereses económicos, políticos. Y no era el cuarto poder, en México llegaron a ser el poder principal. ellos podían con los medios hacer una telenovela y poner por las nubes a cualquier personaje. y no sólo en México, en el mundo. Y desprestigiar, acabar a un dirigente opositor considerado considerado enemigo de los intereses dominantes. Y ahora con las redes sociales hay más ventaja. nosotros no hubiésemos podido resistir. Yo creo que siempre lo he dicho, como el presidente Madero, somos los más atacados en toda la historia de México. Y miren el resultado. Desde luego no es así, nada más por que comunicamos, informamos, trabajamos en beneficio de la gente. No, trabajamos como 30 años creando conciencia, pueblo por pueblo, informando, orientando. No nos costó mucho trabajo al final, porque el pueblo de México tiene un instinto certero y es muy inteligente, sabe muy bien qué conviene, qué no conviene y además nuestra historia. eso no sucede en otros países, no nos costó, la verdad, mucho. Sí, pues, se padeció de fatigas y trabajo, mucha gente, mucha gente sacrificada, millones de mexicanos nos ayudaron, son los protagonistas principales de esta historia. Este movimiento se hizo desde abajo y entre todos. de nosotros. Pero sí hay cosas que podemos hablar. Además, para que no haya repetición, que no se repitan. la justicia no sólo es castigar a los responsables de delitos, la justicia es prevenir que no se repita el que los corruptos sean aplaudidos y no pierdan ni siquiera su respetabilidad, como pasaba en nuestro país. Se les ponía de ejemplo, estudia, algunos llegaban a decir así a sus hijos, no todos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón, eran los ejemplos a seguir. O estudia para que vayas ascendiendo en la política y de vivir en una colonia popular o de clase media media, te vayas a una zona residencial y aquí aprovecho porque alguien dijo ayer que yo hablo mal de la clase media, no, si tenemos esa aprobación por el apoyo de la clase media, son ciertos sectores aspiracionistas, nada más. Dice, no, ¿por qué no viene a Polanco y habla mal de las lomas? ¿no? Las lomas, bueno, vivía mi maestro que me ayudó mucho en mi formación, maestro Carlos Pellicer en Sierra Nevada y tengo amigos ahí y no todo el que tiene es malvado y por qué no voy a Polanco la delegación y algo decía alguien ahí, sí ando con cuidado porque ahí hay algunos que o copela o cuello, o sea, hacen así. No, este, sí hay agresividad pero yo puedo ir a cualquier lugar y no odio a nadie y tengo adversarios, no enemigos, nada más. Presidente, el otro tema es uno que le preocupa mucho a las y los jaliscienses. Hace unos días el periodista Sergio Hernández reveló en el portal de periodismo ambiental Verde Bandera que la Semarnat tiene en su poder una solicitud para autorizar la construcción de 22 torres con más de 1.800 departamentos en la orilla de la Barranca de Huentitán, uno de los pocos pulmones que le quedan al área metropolitana de Guadalajara. El proyecto se llama Cosmopol Huentitán y se encuentra en revisión desde diciembre por parte de la Semarnat con el expediente 14 diagonal MA guión 131 diagonal 12 diagonal 23 y en caso de ser aprobado se haría el desmonte de 15 hectáreas de selva baja caducifolia en un ecosistema que tiene pumas, serpientes, iguanas, guacamayas, arácnidos y muchas especies más de animales y vegetales que tendrían en peligro la vida por la pérdida del hábitat. En los escuetos estudios de flora y fauna que se indican en la manifestación de impacto ambiental se detectaron la presencia de tlacuaches, armadillos, coyotes, zorros, linches, mapaches, cuatís, jabalís de collar, venados de cola blanca, murgélagos, conejos, loros, águilas de cola roja, colibrís, pájaros carpinteros y lechuzas. Usted siempre ha apuntado por un equilibrio entre el desarrollo y la ecología. ¿Estaría su gobierno dispuesto a rechazar la autorización de este proyecto inmobiliario? Y también preguntarle, presidente, si hay posibilidad de que antes de que termine su sexenio, pues apruebe una nueva área natural protegida para esta zona muy hermosa de la barranca, para así acabar con todos los deseos voraces de las inmobiliarias que han estado coludidas con varios gobiernos de todos los colores. Gracias. Sí, yo no tenía información sobre eso, no tengo información sobre eso. Lo vamos a investigar con María Luisa Álvarez, pero no sabía. es muy difícil que se den permisos así. Ya no, ya es otro tiempo. Ya todos esos negocios inmobiliarios, ya, eso es por lo general sinónimo sinónimo de corrupción y no se aprueba. Ustedes pueden ver de que no se aprobaron ese tipo de proyectos durante nuestro gobierno. hay que ver qué nos recomienda la Secretaría de Medio Ambiente. Pero María Luisa Álvarez, que eso también es muy importante, como Luisa María Alcalde, como licenciado Bartri, como los que nos acompañan, Laura Velásquez, el ingeniero César Fuentes, pues son gentes con principios, con integridad y María Luisa es incorruptible. Ese es el ejemplo que siempre le pongo de Rosa Isela, con García Luna. ¿Qué tiene que ver Rosa Isela con García Luna? Que ese es otro tema que no se trata, el de García Luna, menos medios convencionales. pero bueno, lo vamos a ver y te informamos. Gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Juan Hernández de Diego Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy, de Grupo Cantón. Aunque ya usted ya se había referido y emitió su opinión sobre lo que es la Suprema Corte, sí me gustaría hacerle esta pregunta con este enfoque. Y bueno, dice así, las decisiones de la Suprema Corte en contra de las reformas concesionales, la abierta intromisión de los ministros en contra de todo lo que tenga que ser la 4T y ahora la amenaza de dejar libres de un plumazo a más de 68 mil presuntos delincuentes con la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, como lo podemos constatar aquí en la portada del diario Basta, aquí la muestro. Todo esto parece indicar que el otro órgano de impartición de justicia quiere dinamitar al país y en este caso pues de dinamitar a la próxima administración y endosarle este desastre a usted. ¿Cómo usted se está preparando o cómo el gobierno federal se está preparando ante, bueno, esperemos que no sea a un eventual escenario en donde se elimine la prisión oficiosa, se dejen a estos delincuentes libres, pues todo parece indicar que ya la Suprema Corte pues ya hay una abierta confrontación, hay una intención de precisamente, como les lo mencionaba, de dejarle un desastre por no querer perder sus privilegios? Sí, pero no pueden, ya han cambiado mucho las cosas en México precisamente porque hay mucha fuerza en la opinión pública, la gente está muy consciente, además vienen las elecciones y van a ser como un plebiscito, como un referéndum, se le va a preguntar a la plebe, eso es plebiscito, se va a consultar al pueblo. Entonces, yo no veo que eso funcione, además en los hechos ellos ya están actuando así. Nosotros llevamos años cuidando no darle libertad a delincuentes confesos ante órdenes órdenes de libertad de jueces han llegado al extremo, eso no pasaba, esto es para los abogados, los que están estudiando derecho, que hagan una investigación de las órdenes de los jueces en cuanto al término para dejar en libertad a un recluso, han llegado a darnos 24 horas. ¿Con qué propósito? Bueno, lo otro que también es un tema de investigación es cuántas órdenes de libertad se otorgan los viernes. ¿Por qué los viernes? Para aplicar el sabadazo. El sabadazo. Pero se puede constatar, deben haber estadísticas, datos, esa es una. Y dos, el tiempo que nos dan para dejar en libertad a un reo hasta 24 horas y tenemos que estar velando para que se vea rápido si no hay otras órdenes de aprehensión. y como son delincuentes y por lo general delincuentes peligrosos, siempre hay otras órdenes de aprehensión. Entonces, los están liberando por un delito y no pueden salir porque en Guanajuato tienen una averiguación abierta por otro delito o en Veracruz o en cualquier parte. Pero hay que estar preguntando, esa es una labor de Rosa Gisela. ¿Qué pasó cuando dejaron libre a este señor famoso, Caro Quintero? Fue un viernes o un sábado, un viernes. Entonces, cuando se dan cuenta y viene la presión de Estados Unidos y ¿por qué los dejaron libres? Pues ya el señor Caro Quintero ya se fue, ya es prófugo. Entonces, aun cuando quieren legalizar eso, ya nosotros hemos venido enfrentando esta situación de corrupción del Poder Judicial porque ni modo que sólo se le eche la culpa al Poder Judicial liberan a un delincuente famoso y ¿quién es el responsable? El de Tepeitán. ¿Sí? Porque ellos mismos se encargan con sus medios de manipulación de sembrar esa versión. ¿Cómo hacerle? Pues primero vamos a buscar que eso nos prospere. la verdad quién está impulsando eso. La OEA. Nosotros no le tenemos confianza a la agencia esa interamericana de derechos humanos porque porque esa es manejada desde el gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues fueron los que promovieron la libertad esgrimiendo de que habían sido torturados de los que participaron en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Eso sí calienta. Entonces, ellos son los que están promoviendo esto, nada más que tienen que asumir su responsabilidad. Ahora, legalmente tú tienes más elementos, ¿qué se hace en estos casos? Porque además es violatorio de la Constitución. Sí, como planteábamos la vez pasada, hay varios argumentos al respecto. Lo primero es que la Corte Interamericana cuando determina la responsabilidad lo hace al Estado mexicano y determina que es el Estado mexicano el que debe valorar los posibles cambios en nuestra norma, tanto en las leyes como en la Constitución. Una cosa que hemos venido insistiendo es que no puede el Poder Judicial asumirse como Estado mexicano, atraer el caso y resolver sin considerar a los otros poderes de la Unión. De entrada el Ejecutivo que tiene toda una estrategia en materia de seguridad y sobre todo el Legislativo que es a quien le toca la modificación de normas en el caso de las leyes y sobre todo en el caso de la Constitución aún con mayor rigor, con dos terceras partes en ambas cámaras y luego la ratificación de todos los estados, de la mayoría de los estados. Entonces, ese es un elemento importante. El otro elemento que hemos venido estableciendo es no puede la Suprema Corte declarar la nulidad de la Constitución. La Suprema Corte debe proteger la Constitución, que es nuestra norma máxima. Ellos están para proteger la Constitución. Incluso la propia Corte en anteriores ocasiones lo ha dicho, siempre eso es lo que he interpretado, no se puede modificar, nulificar nuestra Carta Magna. Entonces, ese es otro de los elementos. Otro de los elementos importantes es una resolución como el caso concreto de la Corte Interamericana determinando modificar nuestra Constitución, también nos parece incorrecto, no puede un tribunal internacional determinar, exigir que cambiemos nuestra Constitución. Entonces, incluso hay normatividad que si bien en la jerarquía normativa están a la par, cuando uno, cuando la Constitución se contrapone con cualquier Trato Internacional, siempre tiene que prevalecer nuestra Constitución, porque es nuestra soberanía, es nuestra autodeterminación, cómo hemos decidido entre nosotros ponernos de acuerdo y establecer nuestras normas básicas. Y lo otro que hemos dicho es, no se puede tomar una decisión de esa magnitud sin valorar los impactos que puede tener en el tema de seguridad y también sin hacerse cargo de que hay corrupción en el Poder Judicial y que es darle entrada a jueces para que no dando la prisión preventiva justificada, pues puedan dejar estos procesos a las personas en libertad. Entonces, hay muchos elementos, por eso hemos venido insistiendo que se valoren, mandamos esta carta, como lo dijimos, todo el Gabinete de Seguridad y nosotros esperamos que se pueda hacer una valoración que permita tener más elementos para tomar una decisión que puede tener un impacto importante en materia de seguridad. Y lo otro que es muy importante, no es que nosotros digamos que está bien que los procesos duren mucho tiempo, si alguien ha denunciado la injusticia que representa que una persona tarde incluso dos años, pero ya no decir dos, diez, quince, hasta veinte años en un proceso, hemos sido nosotros, ha sido el presidente. Es una aberración que los asuntos tarden tanto tiempo para poder, para que haya justicia. Ahí es donde deberíamos abocarnos y debería abocarse también el Poder Judicial. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa con todos estos recursos de amparo, suspensiones? Volviendo al tema de suspensiones, suspenden un proceso para determinar el fondo, pero se llevan dos años, tres años suspendidos hasta determinar el fondo. Entonces, es la enorme tardanza lo que ha venido afectando la presunción de inocencia. ¿Creemos en la presunción de inocencia? Claro, pero el asunto es que podamos ir reduciendo estos temas y que no colapsemos un sistema que de por sí ya hoy tarda bastante. ¿Se puede decir que la Suprema Corte ha abierto la puerta al injerencismo de alguna manera y también por otra pretendiendo tapar su, cómo llamarle, su ineficiencia o su incapacidad? Por eso está generando todo este, pues digamos, galimatías. Pues lo que hemos planteado es que defiendan la Constitución, que a la Corte le toca defender la Constitución y ese es el llamado, que se defienda nuestra Carta Magna y que en todo caso, si debe darse una evaluación y debe haber una modificación de esa Constitución, pues le corresponde al legislativo. Lo que no se vale es, por un lado, siempre se habla de la autonomía de los poderes y se ha inventado esta idea de que se quiere afectar su autonomía, cuando en realidad lo que está sucediendo es que se está afectando la autonomía del legislativo, las facultades expresas de los legisladores, diputados y senadores. Entonces, la propia ley establece que en el caso de prisión preventiva oficiosa se iba a hacer una evaluación conjunta para valorar si debía haber modificaciones. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Eso, que debía haber un espacio de evaluación con toda la información que pudiesen tener todas las fiscalías de los estados, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Educación Pública, el Gabinete de Seguridad. Tiene que haber un espacio para poder evaluar los impactos y no tomar una determinación de un día a otro sin medir las consecuencias. Ese es el asunto. La opinión de los gobernadores. Ah, también, eso es importante señalar. No es un asunto exclusivamente del Gabinete de Seguridad, una preocupación del Gobierno de México. Los gobernadores se han pronunciado ya al respecto, los secretarios de Seguridad, que por cierto hoy van a tener una reunión, los fiscales de las entidades federativas, todos con la misma preocupación, porque la preocupación deriva de que, dado que la tardanza en los procesos, pues el listado es amplio de personas que tienen prisión preventiva oficiosa, como ya lo dijimos aquí, estamos hablando de cerca de 68 mil personas, que de cambiar este criterio de nulificarse el artículo, van a pedir de inmediato el cambio de medida cautelar. Entonces, imagínense ustedes el Estado de México con más de 20 mil casos, donde de repente va a llegar a los juzgados y se le exigirá a todas las fiscalías que lleven a cabo las audiencias para el cambio de medida cautelar. Por eso el riesgo de que muchos de ellos pues finalmente se determine su libertad. ¿Es todos los gobernadores o sólo algunos? Todos, hay una… por ahora más de 23 gobernadores sacaron un desplegado, pero hay una preocupación de todas las fiscalías y prácticamente de todos los gobernadores en este sentido, porque saben y conocen pues que por supuesto puede ser problemático para la gobernabilidad y para la seguridad de sus entidades federativas. Entonces, el llamado es a la prudencia, es no tomar una determinación de esa magnitud sin considerar que todos tenemos responsabilidad para que no exista impunidad en este país. No es un asunto del Ejecutivo, no es nada más de las fiscalías, es también de los juzgadores que tienen que contemplar que para hacer justicia hay que considerarlo todo en un contexto y tomar las mejores decisiones para que haya paz y seguridad para todas y todos. Y bueno, como segundo tema rápido, pues recientemente han habido algunos accidentes y ha sido por ejemplo lo que pasó en el Tren Maya, lo que pasó recientemente ahorita en el Tren Interurbano, situaciones como lo del agua contaminada, todo esto de alguna manera lo han venido aprovechando precisamente para crear un panorama de miedo, un panorama de pánico, de que todo está mal, que todo se está derrumbando. ¿Cuál será el llamado que usted le va a hacer a la población? Primero, sobre estas situaciones que se han venido dando, si se ha ordenado, bueno, en el caso del Tren Maya ya se ordenó en mi instalación y ya se explicó, pero ahorita lo que ha ocurrido en el Tren Interurbano y lo que ha venido dándose, pues también en otro sistema, como lo que es el metro, pero curiosamente no se menciona lo que ocurre en el metro, en el tren ligero de Guadalajara, que tiene igual o peor número de fallas que ocurriría aquí en el metro de la Ciudad de México. ¿Su opinión es frente a esto? Pues que es parte de la temporada, o sea, ese es el calor. Está subiendo la temperatura y pues estamos… ¿Cuánto falta para las elecciones? 42. ¿Cuánto? 42. 40, 41. Más. Si son el 2 de junio. ¿Mes y medio? ¿Mes y medio? Sí, falta. Entonces, es consustancial a la temporada. Entonces, todos tienen esa carraja, todos, o sea, en general, no es un partido, no, no, todos. Es una contienda política. Vean lo que está sucediendo en Estados Unidos y ahí se llevan fuerte. No, aquí pura diplomacia. Oficionados. sí, 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 sí. Aquí no, no, no es igual, no, allá es muy fuerte, muy duro, mucho, muy duro. Los medios, porque hay televisoras que están a favor de un partido y otras televisoras a favor de otro, y se dicen y se dicen de todo, de todo. No, aquí es como un día de campo en comparación con lo que sucede allá. estamos hablando de juicios a los candidatos, de jueces que están juzgando a candidatos, expedientes abiertos, expedientes abiertos, acusaciones, una tras otra. No más que eso, se ve normal, pero hay mucho más civilidad política con todo respeto en México que en Estados Unidos. Mucha más urbanidad política en México que en Estados Unidos, con todo respeto. nosotros por eso siempre lo que decimos es que no fabriquen delitos, no quieran quitarle el derecho de participar a nadie. Yo padecí de un desafuero. ¿Y saben para qué querían desaforarme? Para que yo no participara como candidato. O sea, me querían eliminar a la mala. Por eso, cuando hablan de desafuero de un candidato, no estoy de acuerdo. ¿Quién es el que tiene que desaforar? El pueblo. Pero para eso es la democracia. No es un asunto de policías, no es un asunto de ministerios públicos, no es un asunto de jueces. La democracia es el poder del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. En la democracia, el soberano es el pueblo, es el que manda. Entonces, tenemos diferencias. Hay posturas distintas, porque así es también la democracia. Debe de haber pluralidad. No todos debemos estar pensando igual, no hay pensamiento único. ¿Cómo resolvemos nuestras discrepancias? Preguntándole al pueblo, con el método democrático. ¿Está así? Pero digo esto porque lo que está pasando en México, yo les podría decir, como he estado en otras elecciones, estas están bastante, bastante tranquilas. ¿Aún con la guerra social? ¿Aún con la guerra social? No, es que es la que yo padecí. No, 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 nada que ver. No, 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 Martín, ni a Rasguño llega. No, 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 no. No, volaban helicópteros hace seis años sobre mi casa, Atlalpan. Salía yo y estaba tapizado de pasquiniz. Entonces, crearon el PEGELIC, investigaciones, todas las escuchas telefónicas que puedan imaginar. Bueno, le estoy hablando de cómo se reunieron en Puntamita, allá en la zona turística de la Riviera Nayarita, los potentados, y ahí tomaron la decisión de hacer una campaña en contra mía, ahí financiaron un documental sobre el populismo. Entonces, empezaban con Hitler y con Stalin, pasaban por Perón, luego el comandante Fidel Castro, luego el finado Chávez y llegaban a mí, como cuatro o cinco capítulos y muchísimas cosas. Ah, y en el 2006. No, 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 no. La televisión, peligro para México, peligro para México, peligro para México. El Consejo Coordinador Empresarial pagando en Televisa y en las otras televisoras y en todos los medios, campañas en contra mía, sabritas, jugos, no sé si… Jumex. 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 Claudio X. González, papá, que fue el que le enseñó al hijo, pero pues el papá era una cosita para estas cosas, para estos asuntos. Este no, se está viendo que no. No, 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 no. Papá fue a hablar con Emilio Escárraga y le dijo, necesitamos que se metan más, Televisa. Y le contestó a Emilio, es que vamos a perder credibilidad. No, hombre, en un mes la recuperan. Ya les platiqué y aquí está, un día antes de la elección del 2006, una comida con Emilio y los principales directivos de Televisa me sacan un proyecto de decreto bien hecho, con los considerandos, como se hacen los decretos, de conformidad con el artículo tal, fracción quinta, de la Constitución del Código Federal Penal Civil Laboral. Y considerando lo siguiente, en mi carácter de titular del Ejecutivo he decidido enviar toda esta iniciativa de ley para expropiar las siguientes empresas de Televisa, que yo ni siquiera sabía que existían como 30, pero todos existían. Dado en Palacio Nacional el primero de diciembre del 2006. Me quedó a mí el documento, digo, ¿y tú crees esto?, ¿tú crees esto? Eso es lo que ando, aquí lo planteo, Emilio debería de decir quién se lo dio. Desde luego tuvo que ver con el CISEN o tuvo que ver con los de adentro que estaban vinculados con la campaña de Calderón, pero porque… Ah, además, con mi lenguaje. Ahora se va a facilitar todo, ahora que ya hay la inteligencia artificial. Ya ven cómo canto yo y todo, nada más que cuando yo me jubile ya nada, nada, nada. Yo voy a publicar ni voy a dar a conocer, voy a cancelar todas mis cuentas, o sea, todo lo que salga va a ser falso, voy a cuidar bien eso. Entonces, no, es así, guerras, ¿sabías que si gana López Obrador va a haber fuga de capital, va a haber devaluación?, y salían en la televisión cómo los negocios cerraban sus cortinas, se caían las bicicletas, se caían las bardas. Todo eso, fuertísimo. Y nosotros en estado de indefensión, porque todavía Televisa nos suspendió nuestros mensajes, todo en contra, ¿no?, un bombardeo y teníamos unos mensajes. Y de repente la instrucción, si no pagan por adelantado, no se les va a transmitir nada. Y nos dejaron como 15 días sin mensajes en medio de toda esa guerra sucia. No, 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 esto no es nada, no es nada, y ojalá y se sigan comportando así. Y están, veían las denuncias estas, nada más que… por ejemplo, fue buenísimo, porque él les contaba yo lo del actor Derbez, que me dio mucho gusto cuando él dice sí, sí es cierto, porque independientemente de mi función como presidente, de mi responsabilidad, pues me gusta la historia y yo sé que la historia nos juzgará, hay un juicio histórico. Entonces, sí es muy importante el que se ventilen cosas. Sabíamos que a Lorede Mola lo financiaba Madrazo y que todo el enojo de Madrazo y de otros era nada por lo de la venta de medicinas que ellos tenían como cliente principal al gobierno, vendían miles de millones de millones de pesos de medicinas, pues no tenían laboratorios ni nada, puro influyentismo. En diez grupos le vendían 100 mil millones de pesos al año de medicinas al gobierno, entonces que por eso era la fobia de Lorede Mola, sí, pero sobre todo por el financiamiento que recibían de estas empresas. Pero no dejaba de ser un rumor, aunque sí hay información de financiamiento, sí hay papeles. Pero imagínense lo extraordinario que fue, que ahora se pelea Pedro Ferriz, otra lindísima persona, finísima persona, se pelea con Lorede. ¿Y por qué no pones el video? Hasta ahí nada más porque luego hay una parte electoral en donde dice que ya sabemos que Madrazo te apoya, pero es buenísimo el testimonio. A ver, ¿por qué no lo pones? Porque no lo digo yo, lo dice Pedro Ferriz. Ahora, porque esto es importante, sino pues nos apabullan la calumnia cuando no mancha tizna, entonces tenemos que estar replicando, ejercer nuestro derecho de réplica. Pero es muy bueno el testimonio, como el otro testimonio, lo que hablábamos ayer de Alarraki, que dice que hay que mentir, 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 mentir para enfrentar a los adversarios. La receta es, la fórmula es mentir, 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 mentir. Es una joya eso. ¿Cómo vamos a dejar pasar esas cosas? Si estos son los formadores de opinión, como se les llamaba antes, líderes de opinión, de opinión. Entonces, le hacemos un favor a la gente para decir, oye, no le creas tanto, vacúnate, porque pues te pueden manipular, no te dejes manipular, no lo tienes, nada más la parte parece, porque tiene otra cuestión electoral que a eso no nos metemos. Pero nada más es donde dice, ya sabemos que te ayuda madrazo, no sé qué palabra usa, te gratifícate, para defendernos de López, algo así. Y lo has hecho muy bien, pero ya cuando no le gustó, ya viene el otro, pero ya es el otro, no nos importa. Lo que vale destacar es esta situación. No. 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 Sí, espérense, ahí está. Ahí está. Ahí está. que esta campaña hacia la presidencia de la República sería complicada y en algunas ocasiones incluso muy difícil de interpretar. Y estoy hablando hasta ahora del debate porque estuve pensando, muchos de los, y analizando, muchos de los análisis concienzudos que hacen algunos de los politólogos que en México piensan saberle a todo. Y ahí quiero referirme a lo que hizo Carlos Loret de Mola. Carlos hace un artículo en donde habla de que Xochitl se eclipsó y que se contagió del eclipse. Yo pienso que es un despropósito lo que dices, Carlos. Mira, una cosa es ser un comentarista que ha tenido el privilegio de encabezar un equipo que te paga Roberto Madrazo para… Ya, 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 ya. Hasta ahí nada más, hasta ahí, ya, ahora sí la carta. Está fechada el 15 de abril de 2024. Dice al señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señor presidente, soy Jorge Glass, gracias por el asilo. Le pido perdón como ecuatoriano, estoy en la peor prisión de Ecuador y en huelga de hambre. Ayúdeme, aquí hay una persecución brutal contra todos los progresistas. La ayuda internacional puede hacer algo. Un abrazo. Firma Jorge Glass. Como le decía, señor presidente, Univisión tiene información de que Glass envió una carta de puño y letra con lápiz a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y a Luis Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil, vía a Ernesto Samper, el expresidente de Colombia. Ellos, él, Samper, entregó la carta a Petro y ya se la entregó a Lula da Silva. ¿Usted tiene conocimiento de esta carta? ¿Le han entregado esta carta que está enviado a usted? No, por eso me llamó la atención, pero vamos a ver si no la recibió Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, pero a mi oficina no. Pero bueno, qué bien que ya la das a conocer. Nosotros nos reunimos, presidentes, primeros ministros, mujeres y hombres, para tratar el tema hace poco, antierno, sí, en una videoconferencia y se trató el tema ampliamente. Esa es nuestra postura. Ahí precisamente Lula retoma una propuesta del presidente de Bolivia, Luis Sars, para cuidar la salud del ex vicepresidente de Ecuador y se plantea el regreso al estado anterior a la toma de nuestra embajada, es decir, que se le regrese a nuestra embajada o que se le dé el salvoconducto para regresar, para venir a México o a cualquier otro país. Entonces, eso se planteó, nosotros no nos oponemos a eso, sin embargo, no es esa nuestra única demanda. Demanda. Nosotros lo que queremos es que resuelva la Corte Internacional de Justicia, porque hubo una violación flagrante a nuestra soberanía y al derecho internacional. Son dos cosas, el derecho de asilo, en este caso para el ex vicepresidente Glass, que estaba en nuestra embajada y fue sacado por la fuerza de nuestra embajada, violando normas internacionales y el derecho de asilo que México siempre ha defendido. Pero también nosotros queremos un acto de desagravio, queremos que la Corte de Justicia Internacional suspenda los derechos de Ecuador, de Naciones Unidas, en tanto no hay una disculpa pública y un compromiso de no repetición, primero. Segundo, que también nos importa mucho, es que la Corte de Justicia Internacional se pronuncie para que, si se repita, se repite este bochornoso hecho, esta violación flagrante a la soberanía de un país al asaltar su embajada, que intervenga el Pleno de Naciones Unidas, todos los estados miembros. Y si la decisión del Tribunal de Justicia Internacional es la expulsión definitiva de un Estado miembro, se vote en la Asamblea General y que no se puede ejercer el derecho de veto que tienen cinco naciones, algo que, por cierto, es obsoleto, porque tiene que ser la Asamblea General de Naciones Unidas la que resuelva sobre estos casos. ¿Por qué queremos que resuelva así la Corte Internacional de Justicia? Porque si no, pues ya no se podría vivir en un mundo regido por leyes, por normas. Esto que sucedió en Ecuador no pasaba en América Latina ni en la época de Pinochet. Pinochet fueron a protegerse a nuestra embajada, cientos de hermanos chilenos que si lograban llegar a la embajada, se sentían a salvo. Antes de llegar había militares cazándolos para asesinarlos, pero al llegar a la embajada ya tenían la protección de la embajada, la protección diplomática. Y Pinochet, con todo el daño que causó, con esa mancha que le dejó al hermano pueblo de Chile, que no se va a borrar ni con todo el agua de los océanos por el asesinato al presidente Allende y a miles de chilenos. No se atrevió este dictador temible a invadir nuestra embajada, como tampoco se atrevieron otros dictadores en Argentina, en Colombia, en Bolivia. Entonces, no queremos eso. Yo estoy totalmente de acuerdo en que nuestra América sea un continente de paz, que siga siendo un continente de paz. Después de conocer esta petición de ayuda desesperada por parte de Glass, que hace específicamente hacia usted, hacia Lula da Silva y hacia Gustavo Petro, ¿México está dispuesto a tomar alguna otra medida personalmente para ayudar a Glass desde la cárcel? Lo que está pidiendo él y seguramente la Secretaría de Relaciones Exteriores va a establecer comunicación con la Cancillería en Brasil, en Bolivia, con otros países para cuidar la salud de Glass y resolver su protección, su derecho de asilo. Pero eso no va a detener nuestra denuncia. Claro. O sea, son cosas distintas. O sea, nosotros ya acudimos al Tribunal de Justicia Internacional y vamos a pedir que se sancione a las autoridades, al gobierno de Ecuador. Por favor, también decirle que esto no es de ninguna manera en contra de los hermanos ecuatorianos. Este es un asunto de una irresponsabilidad, por decirlo menos, del gobierno de ese país. ¿Y haría usted una petición formal a Novoa, a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, para que la situación en la que está Glass cambie? Yo le dejo este asunto a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Justicia pronta y expedita. Que no vayan a seguir el mal ejemplo del Poder Judicial de México. Bueno, ya sin lista, ¿no? Los cuatro. No le hace que haya motín ya, porque necesitamos cumplir el compromiso, los compromisos se cumplen y ya después nos vamos. Está cerca Puebla.